¡Vamos! ¡Vamos caminando! ¡Viva Latinoamérica! ¡Vamos! ¡Vamos depurando el camino! ¡Vamos cerrando la semente! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Vamos depurando el camino! ¡Vamos caminando! Trabajo bruto pero con orgullo Aquí se comparte lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullos Y si se derrumba yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido hoy ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! Aquí se respira lucha ¡Vamos caminando! Yo canto porque se escucha ¡Vamos caminando el camino! ¡Vamos caminando! Aquí se levanta con su piel ¡Vamos caminando! Y que viva Latinoamérica y del Caribe! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! La banda La Misteriosa La guardia de honor del primer cuerpo de ejército Realizará una salva de fusilería en honor a Simón Bolívar El Libertador ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta tendencia de las últimas tres décadas se mantuviera y no hay nada que el legal o legítimamente pueda impedirlo. En otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 64.8% del mercado mundial y Estados Unidos entre el 4 y 10%. Lo cual, insisto, además de una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza. Lo que nos pondría en peligro a todos. Podría suponerse de manera simplista que corresponde a cada nación asumir su responsabilidad, pero tratándose de un asunto tan delicado y entrañable, con respeto al derecho ajeno y a la independencia de cada país, pensamos que lo mejor sería fortalecernos económica y comercialmente en América del Norte y en todo el continente. Además, no veo otra salida. No podemos cerrar nuestras economías ni apostar a la aplicación de aranceles a países exportadores del mundo y mucho menos debemos declarar la guerra comercial a nadie. Pienso que lo mejor es ser eficientes, creativos, fortalecer nuestro mercado regional y competir con cualquier país o con cualquier región del mundo. Desde luego esto pasa por planear conjuntamente nuestro desarrollo. Nada de dejar hacer o dejar pasar. Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos. Por ejemplo, dejar de rechazar a los migrantes jóvenes, en su mayoría, cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. Por ejemplo, ¿por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? Y en el marco de este nuevo plan de desarrollo conjunto deben considerarse la política de inversión, lo laboral, la protección al medio ambiente y otros temas de mutuo interés para nuestras naciones. Es obvio que esto debe implicar cooperación para nuestras naciones. Es obvio que esto debe implicar cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Ahora, digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracias. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente. Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar. Muchas gracias. 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 tan amables de permanecer de pie, se les invita a entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! Se agradece la presencia del presidente de México y de su esposa, así como de las personalidades que los acompañaron. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.